Sí, sí, sí. Ahorita estoy yo terminando el trabajo y te lo envío, ¿sí? Emanuel, ¿le puedes bajar a eso un poquito, por favor, papi? Emanuel, ¿bájale un poquito a eso, por favor? Estoy en una llamada importante. Sí, yo sé, yo sé. Sí, yo lo termino. Emanuel, ¿le podrías bajar, por favor, un poquito a eso? No escucho lo que me están diciendo. Mamá, papá, está molestando. Deja de molestar al niño o vos. A mí no me gusta eso, yo quiero cereal. Mamá, yo quiero cereal. Deja de estar molestando al niño. Dale lo que quiere. Es que él tiene que comer lo que hicieron de comida. Todo el tiempo él quiere comer otra cosa, como que él mandara. Si, imagínate cómo te hace ese cipote a vos. Todo el tiempo tienes que darle la razón a él. Por eso ese cipote no me hace caso a mí. Porque todo el tiempo él hace lo que él quiere hacer. No, 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 no. Dígame. Señor, ¿puede salir Emanuel a juzgar? No, porque está castigado. Deja que salga el niño, hombre. Gracias, mami. Gracias, mami. Mamá. 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 Papas, estamos listados. Mamá. Lo que acabas de ver es algo que pasa frecuentemente en los matrimonios hoy en día. Hay un desacuerdo, una contradicción en la educación de los hijos. Por un lado está el padre que quiere corregir para que el hijo aprenda a vivir y a ser una buena persona. Y por el otro, el cónyuge que le otorga todo al niño, que lo consiente, que no le gusta decirle que no, que no le gusta que lo corrijan. La pregunta es, ¿qué tan grave podría ser esto? Pues en realidad sí, este es uno de los errores más grandes que podemos cometer como padres con nuestros hijos. Y podría traer graves consecuencias. Como resultado, podría haber una rivalidad entre padre e hijo. Y así el hijo preferiría más a la persona que lo consiente, ya sea la mamá o el papá, y vea como enemigo al que trata de corregirle. Eso hará un ambiente tóxico, ya que el padre desplazado sentirá que su palabra no vale en casa. Que él no tiene ningún derecho, que quizás sea un estorbo. Por eso quiero darte cinco consejos que en lo personal, a mi esposa y a mí, nos han servido mucho en la educación de nuestros hijos. Nunca contradigas las palabras de tu cónyuge a la hora de corregir al niño, ya que eso hará que el niño empiece a perderle el respeto. Y crea que él o ella no tiene derecho de corregirle. No le des todo lo que el niño quiere. Esa es una de las acciones más importantes que fomentan la formación de un delincuente. Dile de vez en cuando que no. Y enséñales que las cosas cuestan, que tienen su precio, que tiene que aprender a ganárselas por sus propios méritos. No permitan que el niño vea como enemigo al padre que lo corrige. Él debe de entender que sus acciones traerán consecuencias. Y que si es corregido, es por su bien. Este es uno de los más frecuentes. No trates de demostrarle amor a tus hijos no corrigiéndoles. Ya que eso es absurdo. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo le corrige. Eso hará de él un buen ser humano y créeme, le quitarás muchos problemas de encima. Este es el consejo que más nos ha servido a nosotros. Si no te gusta cómo tu pareja corrige al niño, pónganse de acuerdo en la educación de él. Háblenlo en privado, no en frente del niño. Y díganselo. Eh, ¿sabes qué? Creo que fuiste muy duro con él. O no me gustó cómo le gritaste. Etcétera, entre tantos. Esos pequeños diálogos harán un ambiente de confianza. Y fortalecerán los lazos como pareja. Eso hará una corrección y educación saludable para tus hijos. Espero les haya gustado el video y les sea de mucha bendición. No olviden compartirlo. Déjenme en sus comentarios qué piensan acerca del tema. Espero le den me gusta. Dios les bendiga. Les habló su servidor, Germán Pérez. Muéstrame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Muéstrame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo.